Escándalo, vallenato, sentimiento, Ricky Celedón Cuéntame que ha sido de tu vida, quiero invitarte a un café, caminar tal vez no se Un día se quedó dormido el tiempo, hasta hoy que te encontré y ahora me haces tanto bien Me perdí fue culpa mía y en verdad cuando lo siento, nunca te he dejado de extrañar Mi niña y esa es toda la verdad Se me desarma la vida por no estar contigo, solo tú me haces sentir esa ilusión que tiene un niño Es que no te has dado cuenta que te amo Y ojalá no te moleste si te tomo de la mano Déjame cambiar la historia, mejorar nuestro destino Sé que Dios no se equivoca y hoy me ha vuelto a tu camino Dame la oportunidad que no he tomado Yo te juro que esta vez por siempre me quedo a tu lado Siempre fuiste para mí Déjame hacerte tan feliz Luis Enrique Vilar Me perdí fue culpa mía y en verdad cuando lo siento Nunca te he dejado de extrañar Nunca te he dejado de pensar Mi niña y esa es toda la verdad Se me desarma la vida por no estar contigo, solo tú me haces sentir esa ilusión que tiene un niño Es que no te has dado cuenta que te amo Y ojalá no te moleste si te tomo de la mano Déjame cambiar la historia, mejorar nuestro destino Sé que Dios no se equivoca y hoy me ha vuelto a tu camino Dame la oportunidad que no he tomado Yo te juro que esta vez por siempre me quedo a tu lado Siempre fuiste para mí Déjame hacerte tan feliz Se me desarma la vida por no estar contigo, solo tú me haces sentir esa ilusión que tiene un niño Es que no te has dado cuenta que te amo Y ojalá no te moleste si te tomo de la mano Déjame cambiar la historia, mejorar nuestro destino Sé que Dios no se equivoca y hoy me ha vuelto a tu camino Dame la oportunidad que no he tomado Yo te juro que esta vez por siempre me quedo a tu lado Siempre fuiste para mí Déjame hacerte tan feliz Dame la oportunidad que no se equivoca ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a todos por omega! ¡Suscríbete al canal! Leopap resources a todos por la você